Hola, soy Nicolás de Agrocampo. Tener un gato castrado en casa requiere de ciertas responsabilidades como propietario. Una de ellas es cuidar su alimentación para evitar que su esterilización lo lleve al sobrepeso. Adicional a esto, un gato adulto de más de 7 años de edad tiene requerimientos nutricionales adicionales a los que requiere cuando es joven. La fórmula de equilibrio para gato adulto castrado más 7 años contiene ingredientes que ayudan a mejorar el metabolismo para evitar el sobrepeso en la mascota. Es una comida para gatos castrados que ayudará a nivelar y mantener saludables los riñones y asimismo evita la formación de bolas de pelo dentro del sistema digestivo. Su proteína de pollo, además de ser baja en grasa, le da un mejor sabor a las croquetas. Contiene L-carnitina que promueve la conversión de la grasa en energía, además de tener fuentes de fibra como la linaza y la pulpa de remolacha. Suplementado con taurina que aporta la salud y vitalidad de tu gato de más de 7 años de edad, cuidando así su actividad cardíaca. También tiene probióticos que cuidan la flora intestinal de tu minino. Encuentra esta presentación en 1,5 kilogramos disponibles en nuestro hipermercado o ingresando a www.agrocampo.com.co. Y no te olvides de seguirnos en nuestro canal de YouTube como Agroplay para muchas más recomendaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!